Últimas noticias. Mis amigos, ¿cómo les parece que el fiscal quiere y está presionando a través del que fue su vicepresidente, para que testifique en contra del titán? Recordemos amigos, que esta presión, se lleva a cabo ya hace bastante tiempo por parte de fuerzas oscuras, en donde la justicia quiere interrogar al vicepresidente para mirar si puede perjudicar al patriota y hacerlo a un lado para las próximas elecciones, con base en las acciones ocurridas el 6 de enero del 2021. Es tanto así, que los planes del departamento de justicia fueron adelantados amigos y publicados por varios medios, estadounidenses en donde las fuentes anónimas, y lastimosamente la gran mayoría son del partido demócrata, acaban de nombrar un fiscal especial para que se haga cargo de las investigaciones, que según ellos fueron supuestamente barbarias, por parte del patriota. El titán el cual amigos, recordemos que ha lanzado su candidatura nuevamente para la presidencia en un nuevo mandato en el 2024, en donde él aspira a reconstruir nuevamente a los Estados Unidos de América del pueblo y para el pueblo. Patriota te mando un mensaje, la gran mayoría de los estadounidenses está a favor de ti, no te rindas nunca. Son las palabras de un republicano honesto. La voz de apoyo amigos hacia el titán, queda plasmada, constantemente en las redes sociales entre ellas Twitter y Trump Social. Tengamos en cuenta que el propio Spence tiene aspiraciones presidenciales, y puede aprovechar esa situación, para lastimar la imagen del patriota. Amigos, como yo dije en el vídeo de ayer, ya se están destapando las cartas. Ya se están mirando la calidad de las personas, que están a favor real del patriota. Del único defensor del pueblo estadounidense como debe ser. Yo me pregunto por qué tanto miedo con el patriota, que hasta quieren opacarlo y hacerlo a un lado sea como sea con tal de que no les ganen las elecciones presidenciales de 2024. Amigos, no sé qué piensen ustedes, pero aquí se nota la presión, se nota el desespero de ellos de, no solo de los demócratas, sino de todos aquellos que van en contra de una verdadera democracia, de una verdadera libertad de expresión y de actuar. Mis amigos patriotas, regálenme en los comentarios sus opiniones al respecto. Muchas gracias de corazón por toda la atención y el aprecio que se sienten en sus comentarios. Dios los bendiga a todos y que Dios proteja a los Estados Unidos de América.